El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el empresariado privado agremiado en Fede Cámaras. En su discurso aseguró que para la ejecución efectiva del Plan País debe haber un acompañamiento de este sector productivo como pilar fundamental de desarrollo. Trataron de estigmatizar a la empresa, a la industria, a los empresarios. Creo que hoy queda absolutamente reivindicada no solamente la propiedad privada, sino la industria, la empresa, el generar empleo, el generar riqueza. Así que creo que eso es un valor que debemos sin duda rescatar. En tal sentido, el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larras Aval, reiteró el reconocimiento que dan a la Asamblea Nacional como único poder legítimo y anunció que apoyarán el proceso de cambio político con propuestas en el área económica. Un estudio recién concluido esta semana, donde se presenta la visión del sector empresarial de cómo reconstruir el aparato productivo nacional. Ahí estamos analizando nueve sectores, sus realidades, pero también las propuestas concretas. Algunas de ellas ya incluidas, que las hemos suministrado para el Plan de la Patria. Pero esta propuesta, este documento lo presentaremos en los próximos días en la Asamblea Nacional para que sea sometido a consideración por esta institución. El vicepresidente de la Federación, Ricardo Cusano, explicó que este proyecto requiere de un marco jurídico que genere confianza para que regrese la inversión. De un plan de rescate de la economía, de un plan serio, de libre mercado, donde se respete el valor de la inversión, donde se respeta la propiedad privada, pero sobre todo donde hay un alto contenido social, donde el trabajador, donde la ciudadanía es parte integral del rescate de la producción venezolana. Una de las áreas que integra el Plan País promovido desde el Parlamento es precisamente la económica, por lo que empresarios privados esperan que su estudio sea debatido y considerado como parte de la ruta. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.